La actividad física y una alimentación saludable son dos pilares fundamentales para mantener una buena salud. La dieta mediterránea forma parte de nuestra cultura y aporta numerosos beneficios, ya que combina cereales, frutas, verduras y legumbres, con pescado, aceite de oliva y el consumo limitado de carnes rojas y lácteos. La población tiende a volver a esa dieta que es la adecuada para la salud. Sin embargo, la vida moderna nos impide muchas veces el conseguirlo como querríamos, ya que tenemos que comer fuera de casa o se hacen las compras espaciadas en el tiempo, tenemos que hacer dietas que las comemos rápidamente, muchas veces comemos solos, de fácil preparación. Por eso es por lo que los profesionales sanitarios debemos de insistir en que la dieta es muy importante que la sigamos realizando. Pero centrémonos en el pescado. ¿Por qué se recomienda su consumo? El pescado que está en la dieta mediterránea es rico en energía y proteínas de alto valor biológico y por otra parte también aporta otros elementos nutricionales muy importantes como son el yodo, el selenio, el calcio. El calcio en los pescados está en las espinas, entonces es fácil que los pescados pequeñitos los comamos con espinas. Aportan ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, que previenen las enfermedades, sobre todo las enfermedades cardiovasculares. Aunque existen restricciones en determinadas circunstancias y con determinados pescados, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda no abusar del emperador, el pez espada, el tiburón, el atún rojo, la alubina, la tintorera o el cazón, entre otros durante el embarazo, la lactancia y en niños menores de 3 años y también hasta los 12. Hay grupos vulnerables o grupos de riesgo. Por ejemplo, lo que son las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque el metilmercurio, sustancias que pueden ser un poco contraproducentes, acumulan las endemasía, atraviesa la barrera hematoencefálica, es decir, llega muy bien al cerebro y llega muy bien pasando por la placenta a feto. Y esto hace que tengamos que ser prudentes. ¿Quiere decir esto que no se debe comer pescado? No, sino que dentro de los pescados hemos de comer los pequeños. ¿De acuerdo? Y desde ese punto de vista, lo que es la pescadilla, la bacaladilla, lo que es el salmonete y demás, hay un montón de pescados que debemos de incluirlos en la dieta. Los niños menores de 3 años, que hemos de evitar el consumo de estos grandes pescados, entre los 3 y los 12 años lo que debemos hacer es introducirlos en cierta cantidad que no sea excesiva, que viene a ser aproximadamente el consumo de unos 50 gramos por niño a la semana o 100 gramos cada dos semanas. De hecho, los expertos recomiendan una alimentación variada y recuerdan que el consumo de pescado está asociado con mejores resultados en el neurodesarrollo de los niños y en adultos con un menor riesgo de mortalidad por enfermedad cardíaca. En cualquier caso, existen muchas fuentes de información ante una duda. Como es el Ministerio de Sanidad, como es la Agencia Española de Consumo, Alimentación y Nutrición o como es la propia Consellería de Sanidad, que tiene una página web que se llama CuidateCV y por otra parte puede consultar con los profesionales que tiene más cerca, como los profesionales sanitarios de su centro de salud, como por ejemplo los profesionales de enfermería. Así que ya no hay excusas para empezar a seguir una alimentación completa y saludable.